Este es un homenaje para el más grande de la cumbia, el maestro Andrés Tlandero. Oye Juan Ramón, el sillo es burro piñón, oye Juan Ramón y trátalo con cuidado, ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón, ve que el viejo está cansado y no puede con el sillón. Anda y trae los calabazos, ve y busque agua del pozo, date cuenta si en el lazo cayó el conejo tramposo. Oye Juan Ramón, dale una vuelta a la rosa. Oye Juan Ramón, date cuenta si hay cotorra, si se comen las mazocas este año no hay mazamorra. Si se comen las mazocas este año no hay mazamorra. Yo lo que quiero es que hueite, si hay animales dañinos, si hay algún comio de ñeque de guatina jausaíno. Yo lo que quiero es que hueite, si hay animales dañinos, si hay animales dañinos, si hay animales dañinos. Oye Juan Ramón, el sillón es burro pollino, oye Juan Ramón y trátalo con cuidado, ve que el viejo está cansado y ya no rinden el camino ahí. Oye José Luis Pujar, vamos al atado. Oye Juan Ramón, el sillón es burro pollino, oye Juan Ramón, no rinden el camino ahí. A punto, rey, pelle, 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 papye. ¡Gracias! ¡Gracias!